Hola, hola a todos, bienvenidos Vamos a cargarnos a pagar Vamos a cargarnos directamente Porque estoy como loco para cargármelo Han dicho que me vaya a cargarmele, a ver que pasa Mira, me tengo que montar aquí, de momento Y vámonos para allá directamente A ver, ¿dónde lo llevas? Vengamos a toleche Me voy directamente a por él Le voy a meter una somantapalos que se va a cagar El colega, pues chulito Le voy a acabar A callar esa boca que tiene De tontaña Mírale, allá arriba está A ver, ya nos acercamos, veas tú la que voy a liar aquí Voy a por ti, voy a por ti, a muerte A ver Vamos, que nos presentamos aquí echando leches A ver, mira, está allá en la parte de arriba aquella A ver si puedo subir con el coche, con el buggy, buggy ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Uy, que está también, que bonita Que chulo Voy a por ti Un brazo también aquí, macho Está esto destrozado, destrozadito ¡Ay, que me choco con el dedo! ¡Mira! A ver Vamos a meternos aquí directamente Cuidado, comelo ahí Me dice que vaya para allá o para arriba, ¿no? A ver que subiera arriba el todo Y se subirá por aquí, me imagino Como es lógico Seguro que sí Verás tú Me voy a coger al pagan este Y le voy a poner las pilas Mira, al Palacio Real Te pagan ¡Upi! Hasta aquí hemos llegado Vamos a bajarnos Y vamos a meternos dentro Al Palacio Real Vamos a buscar a este Que me lo voy a cargar A ver, ¿quién hay aquí? Le chuzas Voy a enfrentar a él, sí Puedo hacer el joyo No sé por qué me da a mí A ver Bueno, esto es un laberinto ¿Qué coño es esto? Aquí dentro estás Verás Vamos a liarla Adelante Perdona por la austeridad Envíe al servicio a casa Probablemente les habrás disparado al entrar Bueno Antes de empezar ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre? ¿O con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? Si hablase con el primero Le diría que se sentase Que fuera civilizado Y que cenásemos juntos Pero Eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez Te sentaste justo aquí Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito Yo estaba Como ahora ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí Ah Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo enseguida Bien Si me hubieras hecho caso Y me hubieras esperado Habríamos vuelto directamente aquí juntos Para ir a esparcir las cenizas Entonces debes de ser el segundo tipo El que no me hizo caso Y decidió unirse a los otros monos Y empezar a lanzar su mierda por ahí Pero mira Empecemos de nuevo Tienes dos opciones Una Podrías dispararme Qué aburrida Otra Podrías sentarte Disfrutar de la comida Y luego Iríamos a esparcir las cenizas de tu madre Juntos ¿Qué hago? ¿Le mato? ¿Qué coño hago? ¡Venga, paga la mierda! ¡Se acabó! ¡El rey ha muerto! ¡Ay! ¡Se ha acabado! Me lo he cargado Nunca mejor dicho Por la cara Fin ¡Hala! ¡Se ha acabado! ¡Joño! ¡Qué bien, ¿no? Hemos acabado con la carga Y se acaba esto ¡No! ¡Aguachiti! ¡Aguachiti! ¡Me cago en la leche! ¡Venga! Pues hemos acabado con el juego Me faltan aquí unos puestos de liberar y eso A ver qué pasa aquí Donde le parezco ahora Me le he cargado por la cara Así directamente ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! Pues nada ¡Se ha acabado el juego! Falta todavía cosas de coger Pero vamos, lo que es el juego en sí Veigan ha muerto ¿Se acabó? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Hemos ganado! ¿Encontraste la Xmana? No No sé lo que es No es importante No Tienes razón Ahora lo que importa Es reconstruir Kirak Juntos ¡Es lo que importa! Vamos al armario Vamos al momento Vamos a restablecer Por el momento Vendemos aquí todo lo que no nos hace falta Munición al máximo Aquí ponemos aquí Todas las jeringuillas a tope Vale, vale, vale El chaleco también Allá más Todo esto, todo esto Lo tengo ya todo pillado ¡Yo tengo todo! Vamos a salirnos fuera A ver qué Queda un montón de cosas que hacer La verdad Pero bueno Nos hemos cargado Me he cargado a la colega Este macho Me lo he cargado Apagan por la cara A ver qué pasa aquí estos dos ¡Hola vecino! ¡Ah! ¡Señor Gale! ¡Vaya! Supongo que se acabó ¿Basta de caos y destrucción? ¿Piensas colgar el lanzacohetes? De verdad Me encanta Cómo has dejado esto Es una pena Que te vayas Quedarte aparcado Acumulando polvo A no ser que ¿Algún negocio sin rematar quizá? Sí ¿Cabos sueltos que atar? ¿O gente a la que cargarse? Es lo que digo, Donald Es Yogi Tarugo ¿Un peta? ¿Un peta? Ahora no Gracias 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 Bueno, pues aquí tengo un montón de misiones para completar ¿Qué es esto? ¡Uy, qué chulo! Aquí tengo las de estos dos de aquí Que me parece aquí Lo que vamos a hacer va a ser Irnos a Shangri-La ¿No? Y esta mente Porque esto es un final sin final Debió funcionar Pues no funciona Joder Sí, tal vez necesitabas una carga más larga Necesitamos una mesa más alta ¿Se va a poner bien? ¿Cómo? Lo estará Solo es un pequeño contratiempo ¡Jódete, niñato! Ah, venga Toma Esto te sentará bien Toma, dale un tiro Llamamos a este encerrado en el armario Sí Caliente y recién salido de la cocina ¿Otra ayudita te importaría? Ponérmela en el brazo esta vez Tío, lo siento Esta tiene que ir en el culete ¿En dónde? Aquí ¡Espera! Joe, no te lo palanque Se llege un tiro y pásalo ¡Hala! Tope dos, roya A ver dónde aparezco yo ahora Con este pedo que llevo Chungo, chungo ¡Ay! Bueno, pues pagan mil Me han pasado a una A otra historia A otro mundo A otro lugar A mejor vida Se acabó Aún así voy a seguir Completa yo aquí Algunas Misiones que se pueden hacer aquí Me quedaban dos de estos De Yogo y Dibu Este y me quedan dos Y me quedan también De Sangrila ¡Ay! Vuela o muere ¡Te he matado alas! ¡No funciona! ¡Joder! ¿Has probado a quitar los brazos? ¡Qué torta me pego! ¡Ay! Venga, buena leche He caído en el agua, ¿no? Venga, nadando para allá ¡Adiós! ¡Vamos, fuera! ¡Pescao! ¡Puñona la sardina De los cojones esta Asquerosa ¡Mira! ¡Piso! ¡Vámonos para allá! ¡Encuéntralo! ¡Vamos a encontrar el equipo! ¡Estábamos lavando! Bueno, me está comiendo tropez El culo No quiero ni mirar para atrás Vamos, ni mirar para atrás Quiero Venga, a ver si me deja salir por aquí Madre mía ¿Qué onda he ido para allá ahora? Allí dentro tiene que estar Venga, a correr Todo colorines A tope Amigo Oh, no se va No se va Ha venido desde lejos En busca De respuestas Respuestas que podemos darle ¿Dónde voy yo aquí? Sube A este lado Decir que vaya aquí adentro ¿Dónde paso yo aquí? ¿Un agujero arriba o qué? Una leche ¿Dónde está aquí la puerta? Joder ¿Será posible, macho? A ver Estoy fatal Ahí, encuentro yo Encuentro el equipo Oh, mierda ¿Qué me han dado estos tíos? Joder Esto he hecho polvo aquí, macho Vamos para allá Venga Vamos a montarnos aquí Porque si no me pego la leche Va a querer salta Soltarse Venga, suéltate A ver A ver Esto es bueno Verás ¿Dónde está? ¡Ay, que me matan! A patar, macho Que voy Toma Ahí va Venga, venga Vamos para allá Joder Vamos a curarnos Joder ¿Qué es esto? Otra vez no Ahora me he metido aquí Ahora vamos a coger esta Por lo menos Qué mínimo Hombre, esta también Está chula A ver Podemos cambiar ¿No? Sí Vamos a coger esta también Solo me deja coger una Ahí va Me cago en la leche ¡Bicho! Venga, vámonos para adelante Por aquí A ver ¿Puedo salir por aquí? ¿No? Sí Vámonos para allá Por donde se lo indica No sé si aquí hay dentro Sí A ver, por aquí Por aquí O me dice que sube para arriba No, aquí ¡Upi! Cuidado, movida Me faltan algunas Coño, macho Hostia Esto suena al revés Joder, que flipe Hostia Vamos para abajo Por aquí A ver Digo yo Me faltan varias cosas A ver ¿Para dónde voy yo ahora? ¿Qué hago? ¿Me tiro a volar o qué? Me cago en el rostro Aquí abajo Dice que es Por aquí Por aquí ¡Upi! Uy, que se me quita el suelo ¡A volar! Bueno, torta Que me voy a pegar Estoy flipando aquí En colores Nunca mejor dicho ¡Upi! No pasa nada ¡Vol! Que de bien mía La peña, macho ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Cómo, hola? ¡Venga, venga! ¡Por Chuki! ¡Fistuki! Opa, entro A ver, aquí Ah, que es para arriba Hay que subir por las paredes Ok ¡Joder! Que alucine Ah, mira, aquí hay un cartel ¿No? Pues esto ¿También se puede arrancar? Sí, quitar Venga, para mí Con todo el pedo que llevo Voy quitando carteles aquí A ver, me dice que vaya para arriba ¡Upi! A ver, ¿por dónde voy yo? Por aquí ¡Joder! ¡Qué fuerte! A ver, ¿por aquí subo yo o qué? Sí ¡Joder! Aquí no entramos Aquí escalamos Me ha traído un sitio Voy a entrar por arriba Sí ¡Uy! ¡Qué flipa! ¡Anda, mira! Un bufet Venga A tomar por culo, ¿no? Venga Pues dejé un De ir lejos, macho ¡Vamos a tope! ¡Mirao! ¡No te choques! A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? ¡Qué descontrol! ¡Cuidado con el árbol! ¡Joder! Esto me han puesto hasta arriba El boqui y este aquí ¡Mirao! 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 Otra roca Me da igual El pedazo de pedo este que llevo Me da igual ¡Venga, venga! ¡Mirao! ¡Mirao! ¡No te choques! Aquí vamos de lujo, vamos ¡Vamos de lujo! ¡Venga! ¡Mirao! Ahí se habla por hablar Me sale un rocón de esto De una pedazo Piedra Y me meto con ella ¡Que va, que va, que va, que va! A ver, ¡cuidado! Cuidado, hostia, eso ¡Uy, uy, uy! Mal he visto eso ahí Me voy a dejar un poquito para abajo Estamos llegando ya A ver, aterrizando Espera, aterrizaje es por dos Lo que voy a hacer aquí A tope En el caserón Este aquí ¡Uy! Esto ya lo controlo Ya que no veas Cuidado Sí, cuidado La chulería Aquí Nos ha aparcado ¡Venga, baja! A ver qué pasa aquí ahora Aquí con todo el pedazo de pedo este que llevo ¡Uy! Refugio de no sé qué Venga, vamos para adentro ¡Adentro! ¿Hola? Los colgados ¡Es el hombre del momento! ¡AJ, te has portado, tío! Sí, el mejor conejillo de India es con diferencia Al menos el que más ha sobrevivido Ah, con diferencia Ah, y como reconocimiento a tus servicios Tenemos una recompensa especial para ti Ven Por tu gallardía Al enfrentarte a impredecibles reacciones farmacéuticas Recreacionales Además de riesgos ambientales para tu vida y miembros Te entregamos La pipa dorada De Kiral En realidad no es de oro, lo siento Es el mayor honor que te podemos otorgar Muy bien, sí, gracias, supongo ¡Está entusiasmado! Pues claro, es una gran pipa Un placer experimentar contigo Bueno, basta ya de solemnidades Al tajo Un tajo muy importante ¿Procedemos? Sí Disfruta Disfruta, como una puta Ala, misión completada Vuela y muere intentándolo Uy, vaya pedazo de pedo que Me han hecho pillar estos de aquí Vamos a llevarnos estos de aquí ¡Pum, pa' mí! A ver, vamos a mirar el mapa Ya tengo aquí habilidades Que voy a componerlas también Voy sumando aquí estas que tengo aquí No sé, me hago más grande esto Este también Este también Y este vamos a poner también otro Mejoras de duración Venga Espérate, vamos a ir a ver el mapa El mapa, el mapa, el mapa Vamos a ir a liberar un puesto Este de aquí Lo marcamos Y nos vamos a ir para allá en buce El que tengo aquí Un chuliti ¡Vámonos aquí! Volando, 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 volando Venga, sube para arriba Eso no necesito ningún árbol Venga, con esto me presento allí ¡Cuidado! Vamos a ver si liberamos este puesto también Me queda este puesto y otro puesto más A ver, vamos a ir por aquí Por aquí Vamos a aterrizar Para aquí mismo Antes de que me ven ¡Hipen! ¡Que me ven! Cuidado, los árboles Arraso con todo ¡Arrasando! ¡Arrasando! Coño ¿Cómo suena? ¡Oye, cómo suena! Venga Vamos a ponernos esto Y vámonos a ir para allá Vamos a ver si Consigo liberar el puesto este A ver, aquí tenemos ¡Uy! Ya hemos visto A ver, hay aquí unas cuantas alarmas Hay tres Debe de haber Necesito Situación de vista desde la altura Bueno, me parece a mí que me da igual Vamos a ir a muerte con estos ¡Oh! ¡Oh! Y no le doy ni a este, macho Ni a este le doy ¡Venga, intruso! ¡Venga, venga! Vais a morir todos Vais a morir todos ¡No le doy ni a este, cabrón! ¡Qué chungo! Coño, que me he quedado aquí pillado Me había quedado pillado ahí Me cago en el rost A ver, chute Venga, a ver si vienen aquí a ayudarme un poco ¡Piado! ¡Ay! ¡Qué bien, ¿no? ¡Venga! A ver si podéis conmigo Para este me parece a mí que le vamos a pegar un pepinazo de estos Y se acabó ¡Toma! Se acabó, qué coño ¡Qué leches! Venga, vamos a por estos aquí Si son pocos ¡Uy! Me está apuntando por la calle Uno por ahí Con el francotirador, cabrón ¡Muele, muele, muele! ¡Y va! ¡Y va este cabrón! ¡Vamos! ¡Este cómo ha caído! ¡Ay! ¡Tú también vas a caer aquí! ¡Toma! Tengo aquí uno atrás Tengo aquí uno Cuidado, ¿dónde estás? Joder, lo tengo detrás, no lo veo ¡Venga, muere! ¡Perra! ¡Venga, venga! ¿Dónde estás? Hasta aquí, coño ¡Joder! ¡Venga! Si vais a morir como perros Un momento Verás tú ¡Toma! ¡Petardazo! Mira, este también va A ver si no le he dado, macho ¡Cuidado que me dan! ¡Toma! A ver si me he matado yo mismo ¡Joder! Eso me ha recibido directamente ¡Qué pepinazo que me he pegado! Venga, vamos a cargarnos A estos pedorros ¡Que son unos pedorros! ¡De mucho cuidado! ¡Uy! Mira, ya hay uno arriba Vamos a ponernos el franco ¡Oh no! Se ha pirado ¡Se me ha ido! Mira, ya tenemos un arma Vale, paso Vamos a darle caña A esta gentuza A ver qué pasa Por aquí Este va a caer por aquí ¡Toma! ¡Ha caído uno! Este arma La estoy viendo aquí ¡Toma! A ver, cuidado Este aquí Tengo aquí uno lejos ¡Oh man! Se ha caído ¡Joño! ¡Chute! ¡Ay! ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! A ver, ¿dónde están? Vamos a saltar el arma Vamos a saltar el arma Ahora hay uno con el dedito Por ahí, graciosillo ¿Sabes? Ya nos aproximamos Hay uno graciosillo Por ahí con el dedito Que le gusta mucho Apretar las Las cositas ¡Toma! Este también está aquí ¡Toma! 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 ¡Joder! ¡Me cago en el rost! De aquí no salgo yo Tengo un chute A ver si sobrevivo ¡Toma! ¡Toma! ¡Petardazo! ¡Cabrón! ¡Me cago en la leche! ¡Ay! ¡Me voy de aquí! ¡Chute! ¡Corre, corre! ¡Vámonos para el otro lado! ¡Corre! ¡A la carrera! ¡Corre, corre! ¡Cabrón! ¿Tantos por este lado? ¡Me cago en el rost! Está poniendo fino, ¿eh? ¡Upi! Vamos a cambiar de sitio ¡Me cago en la leche, macho! ¡Viene el atrapo, eh! ¡Cabrones! ¡Vamos! ¡Un chute, corre! ¡Vamos! ¡Muere, cabrón! ¡Vamos! ¡Será posible! ¡Venga, muere! ¡Muere tú también, cabrón! ¡Iba, qué cabrón! ¡Qué hechazo me ha pegado! ¡Será lo posible! Vamos a meter un chute A ver si no era el tiempo A sobrevivir aquí Otro me estaba pegando por ahí ¡Vale, por dónde va! ¡Cabrón! ¡Ay, que me da, que me da, que me da! ¡Vamos a poner un chute! ¡Corre, corre! ¡Muera, no mueras! ¡No te pagues! Me cago en la leche Me quedo sin tiros Y sin nada Toma otro chutazo ¡Voy a destruirte! ¡Joder, qué mala leche tiene! ¡Me cago en la leche, puta! A ver, ¿dónde estáis? Mira aquel de allí A este le vamos a preparar un pepinazo ¡Coma! ¡Al ñordo! Vamos a llamar a estos también Que me vengan a ayudar un poco ¡Cuidado! ¡Ayuda el camino! Mira por dónde vienen Espérate, a estos vamos a cargarnos Aquí, espera Aquí ¡Ay, va, va, va! Que viene por aquí atrás ¡Toma! ¡A la cabrera ahí, cabrones! Vamos a meter otro chute Bueno, ya tengo un chute de uno en uno Nada más ¡Malo, malo! ¡He llegado! ¡Ah, he venido! ¡Pues venga! Hay uno ayudándome ahora Venga, vamos a por ellos Son pocos Vamos a darle con el flanco A este cabrón ¡Muy pa! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡A ver si ha pillado cacho En todo el cogote! ¡Ay! ¡Ey, que no lo veo! ¡Ay, que no lo veo! ¡Ay, que no lo veo! ¡Ay, que no lo veo! Tenemos un helicóptero aquí también Me jotes ¡Chutazo! ¡Venga, vamos a por ellos! ¡Me cago en la leche, macho! Vamos a poner otro chute ¿Dónde estás tú, cabrón? Vamos a cargarnos A este Está por aquí Lando por el culo ¡Vamos, carga! Esperas tú lo que va a tardar ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Oh, oh, oh! ¡No le he dado! Por aquí nos doy Vamos para este lado ¡Vale, vale, vale! Vamos a ver si te paras, chavalote ¡Toma! ¡A la ñordi! A ver qué pasa por aquí ahora Vamos a llevarnos a algo de esto Que no tenemos tiros Cargamos ¡Ahí va! ¡Buena! ¡Se acabó! ¡Hala! ¡Para nosotros! ¡Uy! ¡Me ha costado! ¡Malayos! Me queda nada más que un puesto Por liberar Esto va echando leches Me estoy comiendo el juego Poco a poco Me estoy comiendo el juego Poco a poco Bueno, pues ya tenemos esto Tenemos otra habilidad por aquí Ya poca leches quedan Esto no sé si pegar un petarrazo No Me voy a pegar un petarrazo Pero no, 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 no A ver, aquí tenemos que tener A ver ¿Qué coño estás? No te veo Ah, que está ahí arriba A ver, aquí lo cojo Tota Este pa' mí Vamos de aquí ¡Vita, chaval! ¡Vita, coño! ¡Me subo el borrico! ¡Lleva el borrico! ¡Lleva el borrico! ¡Lleva el borrico, chaval! Pues nada posible Bueno, pues lo que vamos a hacer Va a ser dejarlo aquí Yo voy a coger todo lo que Me hace falta de aquí Todos los cofres Y todo lo que pueda coger Y nos vemos en el siguiente capítulo Que será muy pronto Ya nos queda poco Nos queda un puesto nada más Y algunas cosas que hay que hacer por ahí Y recoger Venga, nos vemos pronto Son buenos, portados bien Mira, un cartelote Voy a coger el cartel ¡Upi! ¡Y hasta luego, Lucas! ¡Adiós!